Muchos saludos mi gente, bueno por aquí estamos este 31, 31, todavía estoy en el año pasado Bueno estamos aquí en el día primero de enero del 2021 Así que por aquí tengo mi ayudante, mi hijo está con frío, está temblando Así que me lo he traído a trabajar Y pues damos gracias a Dios verdad por empezar un nuevo año Así que gracias a Dios lo vamos a empezar bien Y en este momento pues estamos por aquí Porque vamos a comenzar a trabajar Así que vamos rumbo a más o menos unos 45 minutos de distancia Vamos a ir a comprar un vehículo para venderlo por partes Así que y aquí traje pues a mi hijo que es el ayudante que me va a andar en este día pues ayudando Vente hijo acompáñame Y pues lo que vamos a hacer en este momento Vamos a conectar el remolque o la trailer como le llamamos aquí al vehículo Así que por aquí lo tenemos estacionado Y vamos a iniciar en este momento Y vamos a iniciar en este momento A conectarlo Así es de que Por aquí Así es de que vamos a iniciar en este momento Para conectar el remolque o el remolque Y listo Bueno No He tocando el happiness No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahora vamos a quitarle llave aquí al remolque. Eso es por detrás. Un poco de allá para acá. Hasta allá atrás, para acá. ¿Aquí? Sí. Ya, le colocamos el candado. Remolque. Le pongo candado. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es, le voy a dar para atrás para conectar aquí el remolque que está dentro de ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy por comprar una cámara para mirar mejor ahí. Porque así cada vez que voy para atrás para conectarlo, puedo tener mejor una visibilidad mejor cuando lo conecto. Así es de que voy a tener que comprar una cámara e instalarla más después. Pero bien, este, por parecer ahí, ahí voy más o menos. ¿Vale? 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 Ya estando conectado, ya puede poder salir. Vamos a usar. Aquí hay que voy a usar frío. Ahora sí se puso frío aquí. Ahora sí se puso frío aquí. Aquí hay que trabajar. muy bien ahora que ya lo puse aquí lo que vamos a hacer es conectarle las cadenas de seguridad estas son las cadenas de seguridad que pues son requeridas verdad porque si la policía me para y no traigo conectadas las cadenas de seguridad me dan una multa y eso ahora conectamos el cable de emergencia de frenos esto es por si en caso se suelta de aquí este cable se estira si se suelta de aquí la trailer a todo el remolque este cable se estira y automáticamente la trailer se frena verdad porque tiene frenos de disco atrás también así que muy bien ya está aquí conectada ahora conectamos la corriente y de todas las luces para atrás muy bien ahora sí aquí como pueden mirar tengo la tengo la llanta de repuesto nuevecita todavía no la he usado y pueden mirar aquí pueden comprar cuando los vehículos que compro no prenden que tienen por alguna razón no prenden no lo puedo subir manejando aquí decir que esto es para eso y pues este es mi remolque como ustedes saben pues andaba vacacionándome por salvador y por 26 días estuve fuera entonces ahora voy a empezar este mi primer día el primero de enero de 2021 es mi primer día de trabajo así que vamos a pasar a una llantería al aire de esa llanta de aparcaico de aparcaico de aparcaico de aparcaico pueden mirar ya el remolque tiene sus luces aproximadamente cuando estamos ahora voy a saltarlo para afuera vamos a pasar a una llantera te pido voy a saltar que vamos a pasar a otro día para afuera hasta los meses ya estoy para afuera y voy a saltar para afuera voy a saltar y ya lo Muy bien, ahora voy a cerrar de aquí y nos vamos hacia donde vamos a estar yendo en este momento, comprar ese vehículo para venderlo por parte. Después que regresemos de comprarlo, lo vamos a estar llevando el vehículo y alejarlo allá al lugar donde tengo mi negocio, mi bosquecito, verdad, en la propiedad donde los desarmo para venderlo por parte. Muy bien, siente que ahí estamos, listo y ahora acompáñenme a traer este vehículo. Vámonos. Ok, chicos, vamos a comprar un carro y tengo aquí un mazai, mi hermoso, mi hermoso, mi hermoso, mi hermoso, mi hermoso, mi hermoso. Say hi. Hi. Yeah, this is my, this is Junior, Nelson Junior, and my hermoso. So, right now, we're going to, we're going driving to buy the car, and this customer, coming like three weeks ago, when I, when I, there in El Salvador, but I tell him, I think I'm buying the car, when I'm back to Dallas. So right now, I'm here in Dallas, and driving to buy the car. And then we had to take the car, at the junkyard, and after that, I got a ton, two more cars, my house. So, we had to take the car, at the same place, at the junkyard. And, so this is my first, my first day. So, working on my first day, on my first day, at the new year, 2021. So, God is good. Okay, my gente. Aquí voy manejando a comprar un carro. Trabajando aquí en el, empezando muy bien el año en el primero de enero del 2021. Y aquí a mi lado, pues, llevo mi hermoso hijo, que es mi ayudante. Así es de que por aquí vamos. Este cliente me llamó hace tres semanas atrás, cuando andaba en El Salvador. Me llamó acerca de este carro que voy a comprar en este momento, pero le dije que cuando regresara para Dallas. Así es de que ya estoy en Dallas, y aquí voy manejando en el North Dallas Hallway. Aquí voy, así es de que después vamos a estar llevando el carro en mi remolco, en mi trailer, hacia mi Yonke. Después de eso, tengo dos vehículos más que los tengo que estar llevando al Yonke, para venderlos allá, pues, para venderlos por parte. Así es de que eso es lo que estamos haciendo en este momento. Dios es bueno, todo el tiempo. Y, pues, vamos empezando bien el año. Muy bien, mi gente. Ya llegamos aquí donde está el vehículo que voy a comprar. Es esta Nissan Exterra. Pero en este momento, vamos aquí a acomodarnos. A estacionarnos. Para poder quedar bien. Para poder quedar bien. ¿Qué pasa nada hay? Lo mismo, tío! ¡Vamos! Ahora, vamos a hacer un Après-c humanities directorinal de Maëto, lo management. ¡Gracias! 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 ¡Kbrachtó al otro lado! ¡Ahí está! ¡Gracias! Se pone el freno de emergencia de una vez, por favor. Ahí quedó. Se pone en parqueo, por favor. ¿En parqueo? Sí, en parqueo, por favor. Se pone en parqueo, por favor. Bueno, en este momento vamos a poner las cadenas de seguridad que son requeridas. Así que estos vehículos pueden quedar en un gancho. Es fácil de poder la bomba. 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 Muy bien. bueno ya llegué aquí a millón quesito la verdad que como he andado 26 días casi todo el mes fuera de aquí verdad este pues allá en el salador entonces no sé cómo cómo estar aquí la verdad todos esos días que han dado fuera 7 que por aquí por aquí es por aquí tengo mi negocio millón quesito y en este momento vamos a proceder a entrar para bajar el vehículo y y y y y y y y voy a buscar espacio para estar bajando este vamos a ver Los otros que tengo allá, los otros vehículos, bueno estos son para partes, los que vengo para partes. Los que tengo allá, es posible que los voy a estar moviendo porque el terreno, pues como hay mucho lodo, el terreno se está limpiando, se está preparando un poco el terreno para evitar que se haga bastante lodo. Voy a mostrarles un poco, por aquí es donde yo quito los motores, por aquí yo quito los motores, aquí anda mi hijo el tremendo. A ver hijo, saludos hijo. Bueno vamos a pasar a enseñarles un poco, aquí es donde quito los motores yo de los vehículos. Caminar para acá, como les digo, hay bastante lodo y pues no he estado yo aquí. Bueno todos estos son los que tengo para venderlos por partes, es decir, ya casi todo esto ya les vendí todas las partes. Así es de que este es mi pequeño jonquecito, mi segunda Civic, me quité el motor por la última vez. Bueno voy a proceder en este momento a bajar, este que vengo de comprar, a Nissan Xterra, y la voy a estar poniendo aquí a la orilla. Vamos a ver que este, como quizás es un tanto lodo que nos traen muy poquitos, muy poquitos de lunes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!